Durante décadas, La Raya ha sido el punto de reunión de costarricenses y nicaragüenses los fines de semana. Esta comunidad se encuentra en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica y está compuesta por familias de ambos países. Se sitúa en el distrito de México de Upala, en la provincia de Alajuela, del lado costarricense, y limita al norte con el municipio de San Carlos, del departamento de Río San Juan, Nicaragua. La vida transfronteriza de la población binacional en la zona norte de Costa Rica se refleja en agricultura, el comercio, el acceso a servicios básicos y el uso de las dos monedas locales, el colón costarricense y el córdoba nicaragüense. Hay una dinámica comercial muy viva, muy sentida y que le ofrece además también a la población de ambos países en una sola comunidad mejores precios y mejores oportunidades. Los niños que viven en las comunidades de Nicaragua vienen a estudiar a las escuelitas que tienen más cerca del lado de Upala o del lado de los chiles o del lado de la cruz. En esta parte de Upala, por ejemplo, la tierra para producción agrícola está escasa, entonces se produce allá y se comercializa acá. Insisto, son dos países, pero es una sola comunidad. Y además comparten también dificultades, exclusión, vulnerabilidades sociales y una falta significativa de inversión de ambos estados. Nosotros vivimos en lo que es frontera, pero las familias están en los dos lados, pero nos vemos como una sola comunidad. Hay gente que sus terrenos quedaron en medio de la frontera, pero no se siente esa división. Sin embargo, las familias binacionales que por generaciones han habitado la zona temen que esa dinámica transfronteriza deje de existir. Un decreto ejecutivo aprobado en 1994 designó la Milla Fronteriza Norte como refugio de vida silvestre y establece ese territorio como propiedad exclusiva del estado. La Milla Fronteriza Norte de Costa Rica abarca una franja de dos kilómetros de ancho y se extiende desde Bahía Salinas en el Pacífico hasta Punta Castilla en el Caribe. Allí habitan aproximadamente 22 mil personas distribuidas en 45 comunidades pertenecientes a los cantones de La Cruz, Upala, Los Chiles, San Carlos, Sarapiquí y Pocosí. La Raya forma parte de las comunidades binacionales afectadas por esta medida, ya que no se permite ningún asentamiento humano dentro de los refugios silvestres. Hay una comunidad que tiene vida propia mucho antes de las leyes. La disyuntiva es que ahí también, en ese corredor biológico, hay comunidades enteras y además por generaciones que intercambian, que viven, que cultivan, que se relacionan. No tener esa seguridad jurídica ha implicado para las familias también no tener acceso a un montón de derechos, a vivienda, por ejemplo, a crédito, porque sus propiedades, si bien les pertenecen por generaciones, no están escrituradas. Hasta para un bono de vivienda, que es lo más digno que puede optar un ser humano, tener una casita digna, no hay ese derecho. Cuando pasó el huracán Oto, hubieron censos por parte del IMA, a donde se le iban a ayudar a las personas que habían perdido en la agricultura y en otras cosas, los cuales no pudimos ser beneficiados por vivir dentro de esta franja fronteriza. Aunque seamos costarricenses, casi que nos sentimos como que vivimos en otro país por no tener igualdad de derechos ante los demás costarricenses que no viven dentro de esta franja fronteriza. Además, desde 2008, los pobladores de la Mía Fronteriza Norte temen ser desalojados. Diversas resoluciones estatales mandan a revocar los permisos de vivienda en áreas protegidas como el refugio de vida silvestre establecido ahí. Hoy mueve al pueblo de Mía Fronteriza presentarse a una institución constitucional del Estado, Asamblea Legislativa, a pedir y en búsqueda de una solución en una moratoria nueva que nos dé la oportunidad de buscar soluciones al problema de nuestros vecinos que vivimos en este corredor fronterizo afectado. Las moratorias son medidas temporales para impedir el desalojo por un periodo determinado, pero los habitantes demandan una respuesta definitiva para permanecer en sus hogares. Durante su visita a México de Upala en noviembre de 2023, el presidente Rodrigo Chávez prometió una solución. Presentará un proyecto de ley para otorgar concesiones a los habitantes y que puedan vivir y trabajar en sus tierras. Esa ley debe considerar la dinámica transfronteriza, es decir, considerar la cotidianidad, la vida de la gente, sus particularidades, sus limitaciones y al mismo tiempo también tener un enfoque claro que hay un derecho humano de todos los habitantes. Algunos residentes de la media fronteriza esperan que este proyecto se vuelva ley, mientras otros temen que resulte ser otra iniciativa infructuosa. Todos anhelan que el Estado pronto garantice la seguridad jurídica sobre sus hogares y proteja sus derechos como ciudadanos. Los pobladores solo accedieron a brindar sus testimonios bajo anonimato, pues sufren estigmatización de quienes consideran que no tienen derechos por vivir en un territorio que se encuentra en un limbo legal. Queremos que el Estado nos vea como personas, con derechos. Hemos vivido y trabajado en estas tierras desde hace muchos años. Imagínense, tengo 50 años viviendo en estas tierras y es injusto que nos saquen de nuestras propiedades. Nicaragüense por gracia de Dios